Yesaya! Dicen en el festival del arte urbano Camaleon Music, te con los discos a la venta Mi gente, rocantilla, divina intención y esencia Un underground, por donde quiera que sea Taggea en la pared, este Camaleon Music Con la diricaca, improvisada y desde allá Una vez más, revolucionada, evolucionada El victorioso Guerrero Buda Faitenda, esensimo, hom, bing Tírame la pista de poderes de allá con este red y digimala Yesaya Yo Yo ¡Ay, caleo! ¡Eso bueno! Están activados ¡Ja, ja! ¿Para quién se lo va a comer? Espera el Suey Yo Nada que temer ¡Venga! El El Per Fijimana, cuando estés bien yo también Y es ahí. Y es ahí. Hay que dar la lucha de cada día. Súmete en el proceso que superviva. Poder este ya que me proteja. No sigo con la mía, no más lo espanta. Dale prego, pero no te renta. Arrasa con el poder de su majestad. Y soy natural. Canta de la semilla. Cosecha bueno y nunca nada malo hagas. Hipócrita que se ponga a desvidiar. Y no da toda mala vibra que pueda contaminarla. Rijen por la inecuidad. Camaleón erra hasta más veta sus sistemas. Mis aires te llevan. Mensajes de unidad. Se miran pa' que estoy lleno.